Después de varios castings en busca de las mujeres más bellas del estado de Guanajuato, se llevó a cabo la noche de eliminación, donde cuatro participantes de Nuestra Belleza Guanajuato 2014 tuvieron que abandonar la competencia, quedando siete participantes como finalistas para el certamen Nuestra Belleza Guanajuato 2014 a realizarse el próximo mes de julio. Sí, muchísimo, gracias a Dios los resultados fueron muy favorables y bueno, muy contenta y a darle con todo. Pues ahora sí que son grandes sentimientos que se juntan, ahora sí que no hay palabras para describir esto, pero obviamente feliz. Pues es un reto muy grande, yo lo quiero lograr, pero sea quien sea de las chavas, yo quiero que demuestren que en la belleza de Guanajuato hay mucha, en todos lados. La conductora de esta noche de eliminación fue Mariana Berumen, quien se alzara con la corona de Nuestra Belleza Guanajuato en el 2011 y la corona de Nuestra Belleza Mundo México en 2012 y sin duda una de las máximas representantes de la belleza guanajuatense. Híjole, yo creo que las vi muy bien en general a todas, pero lamentablemente solo tienen la oportunidad de participar algunas, pero muy guapas todas, la verdad. El consejo que yo les daría es que proyecten seguridad sobre el escenario, porque eso es lo que la gente ve, lo que los jurados ven. O sea, más allá de, no sé, que te digas, ay, me voy a cuidar el cabello, esto no. Lo que proyectas en la pasarela, la seguridad, la manera de caminar, yo creo que es lo más importante. Hoy por hoy, Nuestra Belleza Guanajuato se convierte en uno de los proyectos más importantes en este 2014 para Bajío TV. El evento es uno más del grupo de eventos que organizamos durante todo el año y que esperemos que tenga mucho éxito. Definitivamente es uno, es como la corona de todos los eventos que hacemos en el año, ¿no? Definitivamente. Todas están muy guapas, todas representan muy bien al estado de Guanajuato. Yo creo que va a estar muy reñido, va a ser una competencia sana y divertida para ellas. La gran final de Nuestra Belleza Guanajuato 2014 se llevará a cabo el próximo 17 de julio en la ciudad de León, Guanajuato. Bajío Espectáculos, Ismael Faisal.